Entre dar riego y al mismo tiempo aprovechar el paso de las aguas para que se produzca generación eléctrica. Así que pueden los agricultores estar muy tranquilos. Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, manifestó que es urgente la concreción de esta iniciativa. Lo que me tranquiliza mucho es que no hay dudas con respecto al riego. Este es un embalse hecho para riego, para la provincia de Ñuble, y eso es lo más importante. Sobre todo que hoy día estamos enfrentando una sequía, este año tenemos un déficit del 50%. Todos los años estamos así, ya no podemos subsistir. Se estima que la construcción del embalse de Punilla tomará unos 8 años luego que la empresa supere todas las etapas de revisión de su propuesta y adjudicación de las obras que debiera ocurrir en las próximas semanas. Ya les vamos a contar en la entrevista aquí en Noticias Central de las Críticas que hizo Andrés Velasco al actual gobierno y además también del movimiento político que él está liderando. Ya estamos de vuelta con más informaciones. El edificio Civic 2 y 3 de Concepción Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733 Ven a visitarlos y sorpréndete No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad Conócelos en Arturo Prat 733 Apúrate, solo por enero 7% de descuento Los clientes prepagos son clientes reales Recarga tu prepago desde 3 mil pesos y te regalamos 2 gigas para redes sociales y mucho más Y si aún no tienes un equipo 4G te damos 500 megas Wow, nadie te da más Intenta no volverte un hombre de éxito sino un hombre de valor Albert Einstein Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado Un esfuerzo total es una victoria completa Mahatma Gandhi Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros Proceso de admisión Colegios Concepción 2016 Institución líder en la formación de personas con visión de futuro www.coemco.cl Seguimos con más informaciones aquí en Noticias